Los resultados del voto obligatorio abren las reflexiones. Por una parte da un espectro de votantes conservadores y otra que la representación política no es masiva, reflejada en el alto porcentaje de resultados de votos nulos en la elección de este domingo 7 de mayo. La mirada feminista de la provincia apunta que existe un desafío de educar y motivar a la población en la participación cívica a conciencia, no en base a los discursos de las pautas contingentes. Carolina Concha, una de las voceras de las agrupaciones de mujeres autoconvocadas de la provincia, enfatiza que el resultado de mayoría republicana en el Consejo Constitucional resulta de una buena capitalización de adherentes que antes no votaban, ya que incluso este partido no estaba de acuerdo con este segundo proceso que busca una nueva constitución. Bueno, no podemos no ver con preocupación que un sector político que no estaba, digamos, por realizar este acuerdo haya sacado una abrumadora mayoría, pero tampoco creemos que hay que sobre reaccionar, creemos que cada cosa y cada discusión tiene su momento. Hoy día hay un nuevo escenario político que yo creo que va a obligar a diversas fuerzas, incluidas nosotros también como fuerza política de distintos territorios, a ver dónde vamos a poner nuestro eje, digamos, dónde nosotros vamos a apuntar a los temas más relevantes, pero creemos que hay que estar vigilantes, leer el texto y posterior a eso poder tomar una decisión con todas las cartas sobre la mesa. No es menor el alto porcentaje de votación nula que develó esta elección de consejeros y consejeras constituyentes. A juicio de Carolina, es una tarea que se debe abordar con altura de miras, es una respuesta a considerar para validar finalmente el proceso de redacción de una nueva constitución. Mira, yo creo que el voto nulo hoy día muy diferente, aquí es una opinión bastante personal, yo creo que no nos sirve la crítica, yo creo que nos pasó también con el 4 de septiembre, donde todo ese capital electoral que muchos de nosotros pensamos que iba a votar por el apruebo, finalmente votó rechazo y hoy día nos pasa algo muy similar. No hemos sido capaces de capitalizar nosotros ni vernos como, y digo desde la izquierda, desde los sectores más progresistas y democráticos, como una alternativa unitaria, con un proyecto único. Entonces, creo que la reflexión tiene que ir más bien hacia adentro, hacia las estructuras políticas, hacia esta alianza que necesitamos hacer con los independientes, desde las estructuras políticas, porque no pueden ellos solos ni nosotros tampoco. Los resultados de esta elección para los analistas puede ser considerada como una radiografía del escenario político actual. ¿Hacia dónde va dirigida la tendencia para las elecciones comunales y presidenciales? Si bien es cierto, el relativamente nuevo partido republicano muestra mayoría, el partido comunista aún se mantiene como preferencia, mientras el partido de la gente pierde visibilidad y los íconos de la exconsertación son desplazados. Carolina Concha, como militante del Partido Comunista, enfatiza que aún son representativos de un considerable porcentaje de la población. Yo creo que nadie puede estar contento con los resultados en general, pero creo que nos da una tremenda señal política saber que fuimos el conglomerado de gobierno más votado, fuimos el partido político de gobierno más votado. Entendemos también la responsabilidad que eso implica. Aquí hay un voto de confianza que tiene que ver con la historia de un partido que ha estado siempre atrás y con los trabajadores, y creo que hoy día ese mismo rol es el que nos va a tocar jugar en esta convención.